¿Pero por qué lloras, pequeño superpobre? Lloro por esos bajos presupuestos, olvido. Así nunca podré hacerte un clip como los de Kylie. Nunca. Cariño, el poder del pop está contigo. Ningún superpresupuesto podrá detenerte. Jamás. Pero, ¿cómo puedo luchar contra esas maléficas superproducciones que van y vienen en mi mente? Simplemente, pide un deseo y ya verás que él aparecerá. Tu clip interior. Sé que lo que me has dicho hoy, sabiendo que estoy como estoy, es un desafío. Un loco desvarío, capricho intolerable. No pretendas improvisar, sentencias con que condenar. Pecados y vicios que aún no he cometido, es todo cuanto pido. La mano en el fuego, así te sigo el juego. Me quemo siempre por ti, he renunciado al cielo, me arrastro por el suelo. La mano en el fuego, la mano en el fuego, y ya veremos luego. No lo hago solo por mí, y no me voy a arrepentir. Bien, dejemos el tiempo correr, pensando que no habrá otra vez. Que ya no eres mío, que ya no eres mío, que el mundo es hoy tan frío, abismo insoportable. No, no tengo motivo, sí, sí, mucho que perder. Pero siento, las llamas tan cerca, abrazándome, abrazándome. La mano en el fuego, así te sigo el juego. Me quemo siempre por ti, he renunciado al cielo, me arrastro por el suelo. La mano en el fuego, y ya veremos luego. No lo hago solo por mí, y no me voy a arrepentir. No lo hago solo por ti, he renunciado al cielo, me arrastro por ti, he renunciado al cielo, me arrastro por ti.